Ya estuvo abajo, ya se hizo el control y ahora nos visita Pedro Bordaberri, el senador Bordaberri. ¿Cómo andás Pedro? Bien, estuvo muy bien, por suerte. ¿Marcharon con Liverpool? No me digas. Sí, una lástima porque hemos quedado bastante más cerca. Yo tenía fe que entre Liverpool, Wanders, qué sé yo, no sé, Danubio, nos dieran una mano. Sí, yo, por acá no voy cuando jugamos en el Viera. Y fui el otro día cuando empatamos con Plaza y jugamos muy mal. Mal, ¿no? La verdad que no tenía mucha esperanza. Con Liverpool en la cuchilla de visitante y que habíamos jugado muy mal. No sé qué le pasó al equipo que venía jugando. Sí, se paró. Es una de esas cosas raras porque Cerro había hecho un tremendo campeonato y los últimos dos o tres partidos antes de jugar con Nacional también se había caído. Sí, es raro, Wanders ahí tiene un lindo cuadro, ¿no? Es fútbol. El día que los uruguayos entendamos que eso es fútbol y solo fútbol, me parece que vamos a hacer que el fútbol sea algo más lindo de lo que está haciendo hoy. Sí, sí, sí. Porque hoy está vinculado totalmente a problemas. A cualquier tipo de problema, pero problemas. Sí, Wanders no, ¿eh? No, pero... No, pero... Quieres ir a Liera, el sábado, domingo de tarde, es un programa formidable. Es un tema... Wanders está haciendo cosas que vinculan a la familia, que unen a la familia del fútbol. Sí, hay una barra ahí que... Yo voy con mi niña o hay otras cosas, pero hay una barra que te encontrás donde ataca a Wanders. Aparte tiene esas cosas lindas. No es que vas a la tribuna tal y tal, vas a... ¿No se llaman las leonas o algo así? Sí, hay una barra de señoras, señoritas, de Wanders, que tienen un nombre como si fueran las leonas, que hacen actividades en cada partido de atractivo para la hinchada visitante, para la familia visitante, les regalan flores, les regalan... Me parece espectacular. Y la entrada es muy sencilla, además. Yo soy socio. Vas con el carné, tiene un aparatito ahí, vos le das el carné, te lo pasas, es un segundo. Ya está más adelantado que los otros. Claro que sí, está el registro de línea. Y entras con eso, saben quién sos, saben que entraste. Está bueno. ¿Te hiciste el...? Sí. ¿Cuánto? Me dio muy bien. ¿Bien? 81. Hay algo que no le dije a nadie. No le decimos la verdad, nos dejamos sin contentos. Seguro para que la gente se vaya a pedir. No, vos sabés que tengo la familia, mi vieja, tengo una cuñada, y que es muy bueno lo de Adu, el sellito en los productos. Sí. Es formidable. Es formidable. Formidable. Es formidable. Mi vieja viene siempre a almorzar los domingos, y hay una estación de servicio ahí embarrada, se viene a Italia, donde encontré en un autoservice ahí, en el supermercadito, que tiene justamente unos helados con Adu. Y voy, cuando voy, compro, porque se acaban. Y me decía, che, pero ¿cómo se están acabando? Y me dice, lo que pasa es que viene una señora y los compra. Todos. Sí. Entonces, era mi cuñada. Nosotros estamos peleando por lo mismo. Por lo mismo. Sí, me han dicho el otro día, me dijeron que hay una enorme cantidad de empresas en lista de espera para lograr el sello de recomendación de Adu. Es bárbaro. Y me decía hoy Pablo Abdala, que estuvo acá temprano, que hay una cosa muy importante que los legisladores deberían empezar a... porque es el tema del precio de los productos. Debería regularlos de alguna manera. Claro, claro. Para que no fueran tan onerosos, porque hay familias que no pueden acceder a los productos destinados a los diabéticos. Y eso es la justicia social, ¿no? Exacto. Porque no es lo mismo el que tiene un problema que el que no lo tiene. Exactamente. El que tiene el problema y que la sociedad tiene que ayudar. Así que a lo mejor por ahí les llega... Ahí podemos hacer algo. Por ahí les llega este... Sí. Hay una ley del año 71, 72... Dice que es muy vieja la legislación que hay vinculada con la ley. Hay que revisarla y trabajar. Exacto. Yo no estoy en la Comisión de Salud, pero voy a poner a los que trabajan conmigo. Tengo un grupo de médicos que son muy buenos que trabajan, que nos asesoran para revelar los estudios de las órdenes. Bueno, y me decía Pablo Abdala que el Ministerio de Salud Pública está, ¿cómo llamarlo? Pero abierto a que se haga algo, a que se modifique algo, sobre todo en materia de protocolos y no sé qué más. Estoy a decir que el Ministerio de Salud Pública es un ministerio que está trabajando muy bien. Es bueno decirlo cuando uno está en la oposición, ¿no? Claro. Pero, ¿sabes? Sobre todo tanto Basu como la subsecretaria, que me impresiona muy bien, el señor Luchtenberg, informan. Cuando van a... Se venía el dengue, el SICA, nos llamaron, nos dijeron que mandemos los técnicos, nos explicaron. Claro, entonces esas cosas transparentes permiten que todo el mundo esté trabajando en el mismo sentido y no se generen tensiones. Debería ser a todo nivel, así. Claro. Parece que estuvieran en la etapa del manual. Me parece que es anticiparse, ¿no? Porque el que está haciendo las cosas bien no tiene nada que ocultar. Exacto. Y ahí está muy bien. Y a mí, se lo dije al ministro el otro día, justo lo llamé y le dije, che, se viene el verano y ¿qué pasa con las campañas del dengue? Porque en vez de salir y me dicen, no, ya la tenemos pronto, ya estamos en eso. Perfecto. Esas cosas que más vale anticiparse y no tener problemas. Estoy seguro que esto es un tema que nos interesa a todos. Bueno, mientras tanto, la Asociación Diabético de Uruguay labura y labura y labura en esto, que es machacar y machacar y machacar. Lo importante es la educación y la prevención. Sí, claro. Y bueno, en eso estamos y por eso los invitamos a ustedes a esta jornada para que se arrimaran, nos acompañaran, nos dieran un poco más de visibilidad. Por eso lo tenemos que agradecer. No, espectacular. Y felicitar a Adu, ¿no? La verdad que hay que felicitarlo. Esas asociaciones que hacen estos trabajos se juntan, esa cosa tan uruguaya. Sí, sí. De esas sociedades intermedia. Bueno, había mucho reclamo de la gente del interior, Pedro, de los departamentos lejanos, que pedían que Adu fuera y que les explicara todo lo que les explica a los de Montevideo es imposible. Y por eso inventamos esto, estamos saliendo en vivo. Nos están viendo, recién nos saludaban desde Miami, desde Ibiza, todo el interior. Entonces digo, me parece que esto está bueno porque acerca a la gente y le acerca soluciones a problemas diarios. Y va muy de hermano también de ir contra el sedentarismo, de hacer deporte. Y hacer deporte no es jugar en el primer club de fútbol, ¿no? Hacer deporte es en las condiciones de cada uno. Más bien, más bien. Y como ves en el interior, a mí a veces me preocupa un poco que veo mucha gente caminando al costado de las carreteras, de las rutas. Es verdad. Que los médicos les mandan a hacer deporte, es el único lugar donde tienen para hacerlo. Es verdad. Y entonces ahí es donde tienen que seguirse construyendo esas sendas que hay, viste, en Florida y en Salto. Sí, sí. En Rocha. En Rocha. Porque es eso. De repente en Montevideo no te das cuenta porque tenés la Rambla o tenés los parques o tenés más cosas. Pero es verdad, es verdad. No te vamos a tener algún problema con tanta gente caminando por la ruta. Es verdad, es verdad. Y aparte... A mí me ha impactado para bien lo de Rocha. A cualquier hora del día que uno pasa, ve gente caminando por los costados en unas sendas especiales que se hicieron. Y hay, viste, ahí en Florida cuando venís llegando hicieron una y en Salto, cuando pasás Daimán, antes de llegar a Salto mismo, es bárbara, pasa por abajo y sigue. Se necesita mucho de eso que hace que la gente también se sienta motivada a salir. Es verdad, es verdad. Bueno, gracias, Pedro, por haber venido. Un placer. Saludos por allá. Suerte. Y del mismo modo... ¡Gracias!